Si al rato quieres tomar la palabra, decir algo, bueno, vamos. Nos da muchísimo gusto que este día, en esta conferencia, nos acompañe Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina. Nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros, en compañía de su hija, Claudia Carlotto, también de una nieta recuperada, Victoria Montenegro, y al mismo tiempo Estela, pues es la defensora en América Latina, en el mundo, de quienes padecen, sufren por el autoritarismo. Por eso nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros, algo muy especial. Si al rato quieres tomar la palabra, decir algo. Fíjate que es suave. Bueno. Eres la encarnación del dicho, candil de la calle y oscuridad de su casa. Por cinco años hemos oído todas las exclusas habidas y por haber para no tener una sola reunión con las madres buscadoras mexicanas, al punto de ignorar solicitudes formales por parte de un grupo de ellas para tener una reunión este mismo año. Te han reportado asesinatos en tu show y está tan mal la cosa, que hasta confundiste los casos. ¿Tú te refieres a la señora de Puebla? A la de Guanajuato, de Pénjamo. La fue asesinada en Guanajuato cuando buscaba a su hijo que desapareció el gato cejo. Sí, sí, ya sé. Sí, ¿se está viendo eso? Has llegado al punto de demostrar de que estás hecho, dejando hincada a una madre quien te pedía ayuda para encontrar a su hijo, apenas empezando tu sexenio. Y no solo tú, toda la bola de ganapanes que te rodeaban hicieron lo mismo, demostrando que el mentado humanismo mexicano no es más que un título lleno de aire. Tu actitud permea a tus lambiscones, como demostró el abuelo Munster al tratar con otro grupo de mujeres. El problema en Argentina fue grave. En cifras oficiales se habla de 8.961 personas desaparecidas durante la dictadura, pero las madres de Plaza de Mayo suben la cifra hasta 30.000. Para poner en contexto con lo que ha pasado aquí, solo en tu mandato se habla de más de 40.000 personas no localizadas y más de 100.000 en los últimos sexenios. No podrías decir que en la mañanera no hay tiempo, durante 10 de ellas dedicaste al menos 5 minutos en poner una canción por día, casi una hora que se pudo usar para abrir un espacio para estas mujeres. Pero no, tu show es tu juguetito, que solo sirve para entregar la dosis de atole diaria a tus lerdos seguidores. Sí, este, porque Estela tiene que ir también, este, podemos escucharla, puedes venir, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Es un poco inesperado esto. Este pequeño saludo y agradecimiento al final presidente, estrechemos los abrazos de toda Latinoamérica para la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Muchísimas gracias. Y gracias por ayudar a todos aquellos que como nosotros necesitan su lucha también. Muchas gracias. Vaya con este muchacho. Gracias. Gracias. Gracias.